Estoy filmando esto de último minuto como se dice, totalmente fuera de guión y de los temas pautados porque producción me acaba de enviar un vídeo que colgó el amigo y hermano Ramón Tolentino en sus redes sociales. Es un vídeo en el cual se puede apreciar a una multitud de algunas 500, 600, 700 personas de la vecina nación que están justo de este lado, amotinadas. Ni siquiera se puede inferir que están en la parte del país que le corresponde a ellos, sino que están de este lado. Y vemos en la filmica a 3, 4, 5 guardias y dominicanos y otros 3 que están montados en vehículos con 2 o 3 metralletas apuntando hacia la multitud. En todo caso es visible al vuelo que los guardias dominicanos a pesar de tener 3 metralletas están en desventaja numérica. Yo no sé qué va a pasar o qué pasó porque es una noticia en desarrollo y yo estoy aquí ante ustedes entre indignación y preocupación ante lo que es el primer intento de ocupación de suelo dominicano. Pero lo peor no es la intención que hay de aquel lado. No, lo peor está de este lado. En los dominicanos que han asumido el chip de los vecinos como las víctimas y eso es peligroso porque si es una víctima es alguien que o son unos elementos que no son capaces de hacer cosas malas porque una víctima es un ente pasivo. Pero también como es una víctima hay que retribuirle en algo. En pocas palabras hay cientos de miles de dominicanos que sí es verdad entienden que república dominicana como tal le debe algo a los vecinos por el simple hecho de su desgracia económica y social. Eso es lo más grave. Tan grave como eso o más grave aún es que cuando aparece un dominicano de los pocos que quedan que tienen criterio y conciencia de la problemática de inmediato se les etiqueta como que no quieren saber de aquellas personas por su color de piel. Como que si nosotros somos blanquitos. Nosotros también tiramos más hacia ese lado que hacia el típico blanco caucásico. En todo caso lo que quiero decir es que no nos corresponde la etiqueta con la cual se pretende manipular. Ahora bien, esto que yo vi ahí debo decir que a mí en particular no me sorprende porque lo que estamos viendo es una escalada. El conflicto va increchendo señores. Entonces, de lo que ocurrió en Dajabón, el cuadruple hecho aquel que le arrebató de un puetazo la existencia a cuatro dominicanos e hirió a uno de manera casi letal, que fue el que confirmó que no había dominicanos en esa banda. Nos enteramos, oigan, de un nacional de la vecina nación que estaba disfrazado de miembro del ejército dominicano. En el cuerpo noticioso se dice que no tenía documentos de identificación. Parece ser que quien redactó la noticia original desconoce que en esa nación no existe tal cosa como documentos de identidad a nivel cívico, porque el gobierno ha sido tan incompetente que ni siquiera eso le pudo garantizar a su propia gente. Y el último intento que se dio de cedular e identificar a ese pueblo en su totalidad se acometió, se llevó a cabo con dinero de la comunidad internacional en el gobierno del malogrado Jovenel Moisés, quien lo que hizo fue cedular a solamente 500 mil personas escogidas con la mayor precisión posible buscando un pool de gente que fuera favorable a dar el voto por él para ganar las elecciones. Fuera de ahí, el resto del dinero desapareció. Que esa es otra cosa, porque se habla de la corrupción de la comunidad internacional. Pero también tenemos que decir que esa comunidad internacional ha dado dinero para esa nación y que los políticos de ese país literalmente se han robado ese dinero. Entonces, lo que incluso dominicanos no entienden y no reconocen es que hacernos eco de la narrativa, el relato de la víctima del vecino del lado, es simplemente hacer que nosotros paguemos por la incapacidad de ellos para poder administrarse. República Dominicana, un país de una institucionalidad que lucha por caramba, ¿no? Por un estado de derecho que usted dice, bueno, pero espérate, por aquí las leyes, ok. Pero amén de todas esas calamidades somos la economía más pujante de Centroamérica, a pesar de todo eso. Y tenemos que reconocernos a nosotros mismos. Caramba, si somos la economía más pujante, dinámica y versátil de Centroamérica, algo de especial tenemos que tener. El país que está justo al otro lado, dista de eso. Lo he dicho en múltiples ocasiones. Las personas que han tenido el poder en ese país, desde Henry Christophe, Toussaint Louverture, en fin, Papa Doc, Baby Doc, en fin, han tomado decisiones socioeconómicas desacertadas que han mantenido a ese país, a esa nación en la pobreza. Es culpa de ellos. Así como hoy día, Cuba no nos puede decir que su estrechez de éxito material o desarrollo, más bien, se debe al bendito embargo. 64 años después, con la misma cantaleta, que Estados Unidos, de estúpidos, o de ingenuos, más bien, debieron, debieron quitarle el embargo, para así exponer aún más la incompetencia e ineficiencia de su sistema y quitarle la excusa del bendito embargo. Es antinómico porque apelan a la soberanía, a la autonomía, pero su sistema, de manera endógena, no puede producir riqueza. Entonces, en la vecina nación tenemos un conjunto de decisiones que no han sido acertadas. Aquí, por ejemplo, usted puede decir que Balaguer amende las críticas. Bueno, pero había una decisión de Estado de proteger el medio ambiente y eso fue positivo. Eso hizo posible, o más bien, no hizo posible que se hiciera de manera sistemática un proceso de depredar nuestros bosques. Y ahí están. Pero ¿qué ocurre cuando viene esta gente de ese lado? Una de dos. O se asimilan y se adaptan a nuestro sistema de producción o traen su modelo de producción básico y de supervivencia. Tiene que ser una de dos porque ambos modelos, como son antinómicos o el uno repele al otro, no se puede dar una simbiosis. Lo que se va a dar, o se daría más bien, es una disbiosis, que es lo opuesto a simbiosis. Y sería interesante que sepan ustedes lo que pasa en los organismos cuando se da una disbiosis. Es más, lo voy a decir, el resultado de una disbiosis es la destrucción. Entonces, esta gente no han sido capaces, ellos como tal, de tomar en sus manos el destino de su proyecto de nación. No han sido capaces de producir un desarrollo endógeno. Y ayer, por cierto, leía yo al sociólogo francés Alain Touraine que decía precisamente eso, que ningún país puede llamarse un país desarrollado si no logra ejecutar internamente de manera, como dijo él, endógena, este asunto del desarrollo sin depender de la inversión extranjera. No es que no venga o la rechace, no, 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 no. Es que para ser un país genuinamente en desarrollo, tiene que darse un proceso endógeno de desarrollo material. El capital extranjero viene después. Y yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Nosotros, mal que bien, sí, explotamos nuestra vocación de país agrícola. Y quizás sin pretenderlo, pero de todas formas, ahí llegamos. En ese proceso de economía agrícola que pasó a una fase agroindustrial, logramos estructurar un desarrollo endógeno. Y eso trajo cierto nivel de riqueza que nos sacó o que impidió que bajáramos a nivel de pobreza extrema en el cual, lamentablemente, se encuentra esa nación. Y por último, otra cosa. Deje de estar victimizando la pobreza. Deje de confundir pobreza con humildad. Es hora de que si usted confunde pobreza con humildad, vaya al bendito diccionario y sepa exactamente lo que significa humildad. Es más, yo le voy a ahorrar el viaje. Humildad es simplemente la facultad, el discernimiento para saber reconocer el límite a tus facultades, a tus talentos, a tus virtudes. Como tú eres humilde y reconoces cuál es el límite de tus virtudes y talentos y por lo tanto también cuáles son tus falencias, nunca pasarás por soberbio. Por eso es que de aquel que es soberbio se dice que no es humilde. Pero la pobreza no tiene que ver absolutamente nada con la humildad. Entonces, dejemos de hacer una agiografía de la pobreza del vecino. Porque la pobreza en raras ocasiones logra sacar lo mejor del ser humano. De cada mil personas, si acaso una logra trascender a la pobreza y pasar por un proceso de edificación que lo convierta en una mejor persona. Pero en sentido general, la pobreza material lo que hace es sacar lo peor del ser humano. De ahí viene la envidia, de ahí viene el resentimiento, de ahí viene la noción de que los recursos son groseramente limitados y de que para yo tener recursos que sean míos tiene que fracasar otro. Pero un contexto, por ejemplo, de pobreza extrema te lleva a pensar que ese juego de suma cero es un juego de extinción. Es decir, es un asunto de vida o muerte. Para yo tener éxito, tengo incluso que poner en juego la vida del otro. Esas son algunas de las cositas a las que la pobreza conduce al ser humano. Repito, lo peor no es lo que está pasando de aquel lado y que hay cientos de miles que entienden que esto le pertenece. Lo peor es la ingenuidad con la cual estamos actuando nosotros como dominicanos ante esta problemática. A este segundo, ahí están las imágenes. Cientos de nacionales de la vecina nación que están ahí. Aparecieron dos o tres guardias, tres vehículos con metralletas apuntando. Al momento de la filmación de este video, ignoramos el desenlace. Solo me resta decir, Dios nos haga reconfesados. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34. Yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. Él era un cuidado de la casa, era un llamador. Sí, no tengo todo. Que él siempre que se ha levantado se ha cuidado de su familia. Porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca, a su hija, que él tiene, a su oposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Gala Cuatro porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a Gala Cuatro. Yo soy contento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias a vosotros! CC por Antarctica Films Argentina